Bueno y hemos llegado al final de esta obra que como siempre se nos pasa muy rápido con el gran Cacho Buenaventura con nosotros nos hemos divertido y esperamos que ustedes también, una charla muy profunda, muy hermosa Nos reencontramos el próximo martes a las 9 de la noche acá por la pantalla de Canal 10 Chau chau Chau